Se va esta chacarera bien santiagueña Que solo me voy quedando mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaño de esperanza en la soledad Cuando silba el guaira muño por el salitrán Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nidos ni amor Dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Esta pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copla pa' hacerme llorar Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pitar Dile, dile chacarera, este es mi pesar Que vida la se me vuelve para el carnaval Amala ya con la suerte que es democrático Amala ya con la suerte que no puedo estar Amala ya con la suerte que a mí me voy a ser Amala ya con la suerte que a mí me que voy a estar